Música Este viaje a Silicon Valley realmente fue un viaje que nos inspiró a todos Un viaje en el que pudimos aprender de grandes personas Algunos de ellos latinoamericanos que han logrado cumplir sus sueños en Silicon Valley Ellos nos han demostrado que el cielo realmente ni siquiera es el límite Nos enseñaron que fallar no es fracasar Fallar si nos logramos levantar, fallar si logramos aprender que está pasando Es una de las cosas que más se valora en esta región Es un aprendizaje constante y podemos ir transmitiendo ese aprendizaje a las siguientes ideas o a las siguientes innovaciones Otra de las cosas que aprendimos está relacionada con retarnos a nosotros mismos A encontrar esas oportunidades que hay en nuestro día a día Son oportunidades de negocio que probablemente algunos ya hayan encontrado Pero no han explotado o se están explotando por otro lado Pero nosotros mismos podemos ser capaces de encontrar esas oportunidades de negocio Oportunidades para facilitar el día a día O para facilitar a las empresas o facilitar a posibles clientes de nosotros Y un viaje como este nos inspira a retarnos a esas dos cosas A encontrar esas oportunidades, a buscarlas Y a tener el coraje para levantar el negocio Y por otro lado tenemos la parte que es el network Si nosotros no montamos o no pensamos en cómo levantar ese network Esa lista de contactos, esa lista de posibles profesionales con los que podemos trabajar De los que podemos aprender Difícilmente una oportunidad de negocio la vamos a poder levantar Nosotros solos es imposible que podamos hacer las cosas Pero si poco a poco a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestras carreras A lo largo de estos fallos que estaba comentando al principio Vamos conociendo gente, gente con la que podemos ir aprendiendo Y gente que poco a poco nos va a ir enseñando Para que la siguiente oportunidad o el siguiente negocio que nosotros pensemos Poder hacerlo en conjunto y poder seguir creciendo Y poder seguir facilitando esas oportunidades que podemos encontrar Definitivamente la cultura en Silicon Valley es Retémonos, apoyémonos Y si fallamos no importa, nos volvemos a levantar Esas son tres cosas que nosotros como latinoamericanos Tenemos que aprender de lo que se vive allá Y yo creo que a corto o mediano plazo Más de uno de nosotros, al menos de esta generación Podemos levantar nuevas oportunidades, nuevos negocios Y ojalá que más que eso Podamos contagiar a los otros latinoamericanos A nuestra red de contactos Sobre que no importa que fallemos Hagamos nuestras redes, busquemos las oportunidades Y estoy seguro que vamos a tener mucho éxito en el futuro Realmente como parte de la conclusión de la carrera Aquí del Global MBA y el Incai Este viaje nos termina de abrir la mente De ayudarnos a enfocarnos Si pensamos irnos por estos campos Y igualmente si pensamos irnos por trabajar con una empresa Son las mismas cosas Tenemos que encontrar las oportunidades Tenemos que retarnos a nosotros mismos Saber que ni siquiera el cielo es el límite Y tenemos que ir buscando nuestra red de contactos Tanto interna de las empresas como afuera Son cosas que como conclusión de la maestría Nos abren la mente Nos hacen pensar de manera global Y saber que ni siquiera nuestra región Ni siquiera prácticamente las limitaciones físicas Pueden ser una limitación para poder seguir creciendo La única limitación que tenemos en este momento es nuestra mente Que tenemos que abrirla Tenemos que pensar disruptivamente Pensar formas diferentes de hacer las cosas Y estoy seguro que todos nosotros Siguiendo estas ideas que nos compartieron los diferentes profesionales Allá en Silicon Valley Podemos hacer cosas geniales en el futuro Claramente agradecerle a Incae Por la oportunidad que nos dio Por el viaje que se organizó en conjunto Y también a mis compañeros Por la grandísima experiencia que tuvimos allá en Silicon Valley Donde estoy seguro que todos aprendimos un montón ¡Suscríbete al canal!